Hágase profesional en el Instituto Técnico de Colombia por competencias y aproveche nuestros descuentos por aniversario. Programa Técnico Laboral en Enfermería, con el 50% de descuento en la matrícula y el 14% en la mensualidad. Incluye uniforme, contamos con convenios universitarios y bolsa de empleo, matrículas abiertas, mayores informes e inscripciones en la calle 4ta número 1033, Soatá, Boyacá, o al celular 314-420-1698. Instituto Técnico de Colombia por competencias, la mejor institución técnica laboral de Boyacá. Vive en el mejor punto de Soatá. Amplios apartamentos, espacios modernos llenos de luz y de confort. Dos alcobas, dos baños, sala comedor, cocina tipo americana, con la mejor vista del cañón del Chicamocha. Invierte en uno de los sitios más tranquilos de Soatá. Torre El Mirador. Llama ya. 320-304-64-65. La Cantina de Sergio Zapata en STV Televisión. Domingos, martes y jueves, 5.30 de la tarde. Las cantinas siempre me ven tomando. Respetar las señales de tránsito salva vidas. Respete los límites de velocidad. También los pasos peatonales. Mantenga la distancia entre vehículos en tránsito. No hable por teléfono. Si es necesario, utilice manos libres. Evite chatear. Siente la carretera, pero vive tu familia. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Siga estos pasos y tome con tranquilidad, pero responsablemente. Una campaña de la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Hacienda para disminuir el contrabando y la distribución de licor adulterado. Bienvenidos a toda la actualidad informativa de la Gobernación de Boyacá. A continuación, nuestros titulares. Aquitania y cerca de 10 municipios ribereños al lago de Tota tendrán planta de tratamiento de aguas residuales por gestión del gobernador Carlos Amaya. Buenas tardes, aquí Tania. Poder venir a hacer algo que no muy a menudo pasa y es honrar la palabra. Pues a mí me parece muy interesante porque la realidad es que aquí los desechos del pueblo caen todos hacia la laguna y luego de esa misma agua estamos comiendo nosotros mismos. Y será muy interesante la planta porque en realidad hace mucha falta aquí en beneficio, no solo aquí de los del municipio de Aquitania, pues inclusive para muchos más municipios que se benefician de este lago. Me parece muy bueno para el medio ambiente, entonces es una buena noticia, sobre todo para los aquitanenses. Eso es bueno porque se van las enfermedades, porque toma uno agua pura. Gracias al gobernador por esta gestión que hace por el municipio. Hoy hemos entregado de manera formal 3.395 millones de pesos para la petar de Aquitania, que era la mayor fuente de contaminación de nuestro hermoso y querido lago de Tota. Creo que no hay mejor noticia en el año del agua y el ambiente que esta, que nuestra mayor riqueza ambiental en Boyacá, que es el lago de Tota, descontaminarla, protegerla y cuidarla. Pero eso se suma a los mil millones de pesos que también se han concertado con Corpo Boyacá para toda la ruralidad, también el saneamiento básico. Y también se suma a la ejecución de recursos que estaban parados de la agencia de cooperación francesa, que son más de 10 mil millones de pesos. Así que estamos hablando de 14 mil millones de pesos entre recursos internacionales, de nuestro gobierno, de Corpo Boyacá, para cuidar nuestro lago de Tota, que sin duda es la mayor joya y el mayor patrimonio de los boyacenses en lo que tiene que ver con riqueza ambiental. Pues es importante porque va a permitir que recuperar la calidad, sobre todo de las aguas del lago de Tota. Y eso se sumará a las demás acciones que hemos venido emprendiendo del Ministerio de Ambiente Sostenible en convenio con la Agencia Francesa para el Desarrollo, que nos dará unos recursos para establecer estrategias de planificación y ordenación del recurso hídrico. La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para el casco urbano del municipio de Aquitania. ¿Y qué tiene aportes tanto del municipio como del departamento? El valor es de 3.395,703,980. En ese esfuerzo realizado entre Gobernación, PDA y municipio, yo creo que es el regalo más grande que le podemos dar a nuestro lago de Tota. Las aguas negras de nuestro municipio estaban pasando por una petar totalmente obsoleta que prácticamente servía, era desarenador. Yo creo que hoy con la firma del convenio donde el municipio va a ser el ejecutor de esta importante obra, se hace realidad. Y pues es algo que el municipio, o el lago de Tota más bien, llevaba esperando hace más de 15 años. En medio de un torrencial aguacero que con dolor recordó a las víctimas y afectados por la explosión del caballo bomba, ocurrido el 10 de septiembre de 2003 en Chita, el gobierno de Boyacá rindió un homenaje a los mártires, heridos y comunidad que dejó este hecho de orden público en el municipio. La gobernación del ingeniero Carlos Andrés Amaya conmemora el día de la explosión del caballo bomba, hechos ocurridos en el año 2003, un 10 de septiembre en el que con la intervención de grupos al margen de la ley, ocho personas fallecieron desde la memoria y desde la reconstrucción de los hechos, le estamos diciendo que nunca más podemos permitir que estos hechos se sigan presentando. Ese día me encontraba en el ciclo de Tota, en el ciclo de la bomba con Wilson Jaime y Juan Carlos Olivares, quienes con tanto dolor tuve que dejar atrás. Yo como víctima y estando tan cerca del caballo bomba, perdí la nariz, quedé con un hueco en el estómago donde mis órganos internos quedaron expuestos, perdí 78 centímetros de intestino, tuve una fractura de 13 centímetros punto 6 en la pierna izquierda con pérdida de músculo y de piel, estuve a punto de perder también la pierna. Fue más la solicitud de la comunidad por el homenaje como tal de estas personas que desafortunadamente fallecieron en ese lamentable hecho. Necesitamos que se represente lo que es la paz, la reconciliación. Empezamos por las manos, es la mano de una persona mayor y la mano de un niño, significan el legado. Tenemos la imagen del niño, en una mano tiene la bandera de Colombia y en otra mano tiene una paloma. Está la imagen de la mujer campesina, el paisaje del páramo que es una tierra muy rica. El venado, la imagen de la vaca, el colibrí. Mientras estén nuestras manos ocupadas en algo bueno, la paz florece solita. Aprobado proyecto de ordenanza del empréstito para culminación de obras de impacto presentado a la Asamblea de Boyacá. Hacen una obra y tienen la plata y después que no alcanzó. Debías estar inconclusas muchísimas. Pues que la gente sea honesta. Mi deseo es que se mejore, que ojalá llegara algún día una persona inteligente que utilice el dinero que pagamos los colombianos. Felicitaciones por lo que está haciendo el gobernador. El empréstito es una necesidad que el gobierno departamental tiene para poder financiar obras inconclusas de gobiernos anteriores que se convertirían en elefantes blancos si no las terminamos. ¿Cuáles son los elefantes blancos que serán intervenidos? ¡Gracias! 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 Para su implementación, la Asamblea Departamental aprobó el proyecto de ordenanza que autoriza el gobernador Carlos Amaya a hacer el empréstito, quien tiene plazo hasta el 31 de diciembre para la consecución de los recursos. Se espera que las obras arranquen una vez contratadas en enero del próximo año y estén terminadas en el segundo semestre de 2019. La terminación del proyecto de exploración de la empresa polaca que estaba haciendo sísmica en Boyacá es un logro de la vida y de las futuras generaciones, precisó el gobernador Carlos Amaya, quien agregó que desde el gobierno de Boyacá se seguirá protegiendo la biodiversidad y ecosistemas naturales. Recibimos con mucha alegría la noticia de la terminación del contrato de la empresa extranjera que estaba haciendo sísmica en Boyacá para exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Era una puerta que se le abría en fracking y sin duda este es un triunfo de la movilización ciudadana y un fuerte llamado de atención al gobierno nacional para que no siga tomando decisiones inconsultas desde cómo a sus oficinas de Bogotá, sino que tenga en cuenta a los territorios y a sus habitantes. Además es el triunfo de la vida, de las futuras generaciones, del agua como soporte para sostener el planeta y también es un campanazo de alerta en cuanto al modelo de desarrollo económico que debemos buscar los colombianos. Desde el gobierno de Boyacá y desde mi posición como defensor de los recursos naturales y de la vida seguiré batallando estas causas que permitirán sin duda un mejor planeta para nuestros hijos. En Colombia, una de cada cuatro mujeres sufre algún tipo de violencia. No estás sola. Denuncia. Yo te espero en Boyacá porque Boyacá es para vivirla. La vida de Juan Gabriel Franco, estudiante de último grado de la institución educativa Hernando Guelves de Moniquirá, cambió para siempre cuando la gobernación de Boyacá le entregó la prótesis que le permitirá hacer realidad el sueño de ser un diseñador gráfico. Mi sueño era que mi hermano tenga su mano para que él pueda trabajar bien y que no le costara nada. Pero gracias a Dios, el profesor Omar nos ha ayudado para que él tenga la mano. Sí, gracias a Dios pudimos avanzar en el proceso y ahí estamos dando un paso más en la adquisición de esta prótesis que le ayudó al niño en su vida profesional, en su vida estudiantil y en su vida personal. Logramos contactar a la Fundación Materialización 3D y ellos se encargaron en una junta que tienen allá de aprobar la inclusión del niño en el programa y gracias a Dios hemos estado asistiendo a Bogotá para las pruebas, las mediciones y hoy estamos dando casi que el paso definitivo. Nosotros hicimos como tal la prótesis, la ensamblamos, hicimos como el diseño, pero yo no tenía, tenía como esa incertidumbre de wow, ¿qué va a pasar? Porque como tal yo no había hablado con Juan Gabriel. Hoy que lo conocí me di cuenta pues que gracias a Dios todo salió perfecto como lo planeamos. Este es el primer paso, los próximos pasos son seguir mejorando la prótesis de Juan Gabriel porque Juan Gabriel está en una etapa en que él va a seguir creciendo, entonces su prótesis se le va a quedar pequeña. Quiero hacer una demostración, cuando Juan Gabriel mueve la muñeca, la prótesis por medio de un sistema de flexo-extensión cierra los dedos. Esto le permitirá a Juan Gabriel agarrar objetos, cosa que él no podía hacer antes porque él simplemente tenía, tiene su dedito, pues el dedo pulgar. También psicológicamente esto ayuda a Juan Gabriel porque él ya ve que tiene algo en su mano. A la hora de saludar él no va a sentir inseguridad, sino saluda con prioridad con su prótesis, como pasó hoy cuando nos despedimos. Cuando nos saludamos él como un poco tímido, pero cuando nos despedimos él ya utilizaba su prótesis con prioridad. Entonces esas son esas pequeñas cosas que hacen el cambio y que lo llenan de alegría tanto a uno como a la familia de Juan Gabriel, a Juan Gabriel y a las personas pues que lo rodean. Pues se siente ya uno contento porque él desde que está estudiando no ha perdido ningún año. Entonces pues son motivaciones y uno ya se siente contento y alegre en cuestiones del trabajo que me ayudó el profesor Omar. Entonces, y la fundación que me está colaborando, entonces pues uno se siente muy contento. Pues yo siento alegría por él porque él siempre ha necesitado la mano para hacer los ejercicios que le dejan en la escuela. Pues cuando me dijo pues yo le dije pues que me sentía bien, feliz, porque nunca pensé que iba a tener una prótesis o algo así. La gestora social del departamento Nancy Amaya con la estrategia Creo mi futuro llegó a mil jóvenes de Tunja para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Conozca la historia de Javier Pertuz en la siguiente nota. Ese niño de cinco años tenía talento. Su sueño de ser cantante empezó siendo una pesadilla. Su madrastra lo echó de la casa y por esta razón decidió buscar a su mamá y a sus abuelos. Atravesó media Colombia dentro de un maletero de un bus y llegó a Bogotá. Perdido y solo donde las garras de la calle y el vicio lo atraparon. Ayer me pegaron un cachazo, un policía civil. Después de ver la historia del niño en televisión, su mamá lo fue a buscar, pero fue un momento impresionante y doloroso. ¿Sabes quién es aquí? Su mamá. Mira. A mí. Mira. Mi mamá ya no voy a la cacha. Mi mamá ya no voy a la cacha. Ay, no por favor. Yo no voy a ir. No se fue con su mamá, pero lo acogió el bienestar familiar. Allá el padre Javier de Nicolo se convirtió en un ángel que lo sacaría de ese mundo después de pasar 10 años. Se convirtió en un joven líder, con ganas de recuperar el tiempo perdido, ayudar a los demás y cumplir su sueño de ser cantante. Lo primero es decirle a los jóvenes que las drogas no dejan nada bueno en la vida. Lo único que dejan son consecuencias, cicatrices que nunca puedes borrar. Hay que decirle sí al estudio, no a las drogas. A los que son deportistas hay que darle duro al deporte. Hay que salir adelante. Tienen su familia, tienen su papá, su mamá. Apoyarse en ellos, pedir el apoyo de ellos. Todo con Dios se puede. Y a los jóvenes de Boyacá, díganle no a las drogas, porque las drogas no dejan nada bueno en esta vida. Lo único que dejan son problemas, cicatrices que nunca puedes borrar. Cosas como perder mucho tiempo con la gente que lo quiere a uno, que es la familia en verdad. Y no, de corazón muy alegre estar aquí en Boyacá. Ustedes muchísimas gracias por ese apoyo a todos los jóvenes, para que se den cuenta que si se puede, que acá está el ejemplo. Dios los bendiga y de parte de Japer, los fuimos. Nos deja una gran enseñanza para nuestra vida y llevar buenos caminos. El mensaje que yo aprendo hoy es que no a las drogas y sí al estudio. Y tener más pensamiento en estudiar y en las metas que uno tiene y no en las demás personas. De decir no a las drogas y decir sí al estudio. La gobernación de Boyacá hoy dando alcance al programa que hemos venido desarrollando en el gobierno del ingeniero Carlos Anález Amaya. Desde la estrategia Creo Mi Futuro nos reunimos con jóvenes, con adolescentes de grados 9, 10, 11 y 11 para trabajar estrategias de sensibilización para la prevención del consumo de drogas y... A continuación, noticias en un minuto. El Departamento Nacional de Planeación publicó el Raking de Desempeño Fiscal de la Vigencia 2017 de los municipios colombianos. Y Boyacá, con el municipio de Nobsa, se mantiene desde el año 2004 dentro de los primeros 10 mejores de todo el país. Con el propósito de hacer de Boyacá un territorio favorable para la generación de empleo e ingresos con niveles de vida dignos, la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento entregó al Consejo de Gobierno el documento de la Política Pública de Trabajo Decente para Boyacá 2017-2032, que abarcan componentes para la construcción de la política pública desde la estrategia de empleo, políticas laborables, políticas de mercadeo de trabajo. Luego de observar la experiencia exitosa en seguridad alimentaria en Zorracá, el gobierno Carlos Amaya y la Fundación Santa Fe de Bogotá analizan el proceso a seguir para definir la cooperación en seguridad alimentaria y nutricional, que permitirá fortalecer el proyecto de prevención de diabetes y obesidad en Boyacá, con la elaboración de un diagnóstico e intervención en los municipios de Socha, Zocotá y Jericó, municipios con altos datos epidemiológicos de inseguridad alimentaria. Atendiendo las disposiciones del gobernador Carlos Amaya con directivos, equipo técnico y metodológico de Indeportes Boyacá, se comenzó la fase de preparación de los deportistas para los Juegos Nacionales 2019. Atendiendo disposiciones de nuestro gobernador, el ingeniero Carlos Amaya, comenzando la fase de preparación de nuestros deportistas para los Juegos Nacionales, hicimos una reunión a la cual asistieron las ocho ligas priorizadas del departamento de Boyacá, con el fin de acordar algunos aspectos relacionados con lo que debe ser esta fase preparatoria, que incluye implementación deportiva para las ligas, el nombramiento de entrenadores y la participación en eventos principalmente de carácter internacional, que es lo que están requiriendo como parte de este proceso. Y lo estamos haciendo basados en unos recursos que la administración, en su propósito de que Boyacá se destaque en los Juegos Nacionales del próximo año, pueda cumplir ese sueño, recursos que ascienden a la suma de 1.500 millones de pesos, que ya fueron girados por la gobernación al Instituto de Deportes de Boyacá, y con lo cual nos permite cumplir en buena parte ese objetivo que tenemos. Gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la encuentran en www.boyacá.gov.co y escúchenos todos los sábados a las 10 de la mañana en la emisora de la Gobernación de Boyacá 95.6 FM. Hasta pronto. Valoremos la vida y la de los demás. Mantenga una trayectoria definida. Use el casco. Circule en el mismo sentido que los automóviles. Respete al peatón. Utilice las ciclorrutas. La meta, además de llevar casco, es ponerle sentido. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... En Colombia, una de cada cuatro mujeres sufre algún tipo de violencia. No estás sola. Denuncia. En vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana, el noticiero de la Gobernación de Boyacá. En Boyacá, en cada barrio o vereda siempre hay una iniciativa de un boyacense que ama su tierra. Una iniciativa para mejorar su comunidad. Muy, nos tocaba subir con caballos, para sacar la papita, todo un contrator, nos tocaba pagar. Por eso creamos Los Convites por Boyacá, un mecanismo de participación para cofinanciar con recursos públicos, ideas y proyectos que mejoren la calidad de vida de las familias y nos ayuden a tener un departamento más democrático. Cuando salieron los convites por Boyacá, estuvimos presentándonos allá el proyecto para vías terciarias que hubo beneficiado la vereda de Sote y la vereda de Frutillán con este arreglo de esta vía que se pudo hacer. Ahorita sí nos quedó bonito porque así llueva, uno llega y baja los carritos, carga uno la papa, ya nos beneficiamos mejor, ya no sufrimos porque todo el campo es duro. En el 2017 recibimos 326 proyectos, de los cuales 40 recibieron recursos y se están ejecutando. Soy de la vereda de Santa Órbara, municipio de Cómbita, pues tenía un puesto de salud, estaba deteriorado. Con el tiempo se llegó a acabar esto, esto quedó totalmente en el olvido, ya se habían acabado las paredes, las ventanas, los vidrios, no existía nada, era olvidado. Entonces esta Junta tomó la decisión de buscar proyectos, buscar convenios que nos ayudaran para arreglar este salón para que a futuro tengan una instalación adecuada. Aparte de eso, pues ahí también la comunidad ha colaborado con ayudar a hacerlo en las instalaciones. Entonces, cuando un gobierno cuenta con la gente, el gobierno es de la gente. En el gobierno de Boyacá, creemos en los boyacenses. Un agradecimiento al ingeniero Carlos Andrés Amaya por haber abierto las convocatorias a las juntas. Gracias al señor gobernador y esperamos que siga apoyando las juntas de acción comunas. Que se ve que se pueden hacer obras y se pueden hacer rendir los recursos. Gracias por esa ayuda, esa colaboración que nos dieron. Estamos agradecidos, nos quedó bonito, lindo, era así de verdad. Vive en el mejor punto de Soatá. Amplios apartamentos, espacios modernos llenos de luz y de confort. Dos alcobas, dos baños, sala comedor, cocina tipo americana. Con la mejor vista del cañón del Chicamocha. Invierte en uno de los sitios más tranquilos de Soatá. Torre El Mirador. Llama ya. 320-304-6465. Hágase profesional en el Instituto Técnico de Colombia por competencias. Y aproveche nuestros descuentos por aniversario. Programa Técnico Laboral en Enfermería. Con el 50% de descuento en la matrícula y el 14% en la mensualidad. Incluye uniforme. Contamos con convenios universitarios y bolsa de empleo. Matrículas abiertas. Mayores informes e inscripciones. En la calle 4ta número 1033, Soatá, Boyacá. O al celular 314-420-1698. Instituto Técnico de Colombia por competencias. La mejor institución técnica laboral de Boyacá. Necesitas vender. Necesitas comprar. ¿Quieres cerrar negocios con seguridad y efectividad? Anuncia tus artículos y revisa las ofertas. En Clasificados STB y Visión Estéreo. En Negocios y Publicidad somos tu mejor elección. Comunícate con nosotros a los celulares 315-659-1269 o 322-481-6886. Porque vender y comprar es muy fácil con nosotros. Comunícate ya. Excelente oportunidad. Se vende Casa Lote ubicada en el barrio Nuevo Mundo. Frente al estacionamiento del Hospital San Antonio, Soatá. Área total de 177 metros cuadrados. Los interesados pueden llamar a los teléfonos 315-659-1269 o 310-796-8989. Llame ya y aproveche esta gran oportunidad. Especial de Navidad 2018, viernes 5 de octubre. Coliseo de Ferias Tuluá, a partir de las 4 de la tarde. Con Fernando Burbano, Luis Miguel Fuentes, El Andariego, John Jairo Pérez con sus personajes Don Ebrio y Don Ebelio. Luisito Muñoz, Los Inquietos del Vallenato, Argemiro Jaramillo y muchos más. Entrada gratis con boleta. Info, 232-1444. Patrocina. Café Águila Roja. Década 10 en todo. Ecoparque Bajú. Ron Viejo de Caldas. Te has convertido en mi vida una adicción. Que dominas mi razón y no lo puedo evitar. Me desespero si a mi lado tú no estás. De ti necesito más, mucho más y más de ti. Eres mi droga, como un vicio que en mí es mi necesidad. Y no puedo evitar. Te necesito, necesito de ti. La dosis de tu pasión es mi razón de vivir. Siento que invaden mis sentidos. De ti yo no puedo escapar. Siento que corres por mis venas y mi sangre la envenena. Tu forma de amar. Estás tan dentro, tan adentro de mi ser. Siento que quemas mi piel cuando hacemos el amor. De tanto amarte hasta miedo me da. Y si un día ya no estás. Y si un día ya no estás, ese será mi final. Eres mi droga. Como un vicio que en mí es mi necesidad. Y no puedo evitar. Te necesito, necesito de ti. La dosis de tu pasión es mi razón de vivir. Siento que invaden mis sentidos. Siento que invaden mis sentidos. De ti yo no puedo escapar. Siento que corres por mis venas y mi sangre la envenena. Tu forma de amar. Conozco muchos que un día armaron el equipaje. Y sin pensarlo dos veces se emprendieron ese viaje. El orejón. Y tiro pa' Jamaica. Y tiro pa' Hawaii. Espéralo en el especial de Navidad de 2018 desde Tuluá Valle. Hoy quiero beber. Cada semana me alegra muchísimo presentarles los artistas que nos acompañan. Artistas de todas las edades. Y obviamente generaciones diferentes de artistas que empiezan a traer sus nuevos éxitos. Y obviamente otros a seguir moviendo los clásicos de la música popular. Me da mucha alegría ver a todos estos artistas que nos visitan. Pero me da mucha alegría particularmente cuando me llegan grandes amigos. Que llevan una trayectoria grande en este género. Que siguen luchando, que siguen buscando seguir adelante. Y obviamente que han hecho éxitos que han marcado la historia de la música popular. Tal es el caso de uno de los artistas que hoy nos acompañan. Genzi Ramírez. Escuchábamos esa canción al principio. Eres mi droga. Un clásico. Es un himno de la música popular. Un artista que en una época definitivamente ayudó al levantamiento de este género. De una manera muy importante. Genzi Ramírez nos acompaña hoy y le damos la bienvenida a mi querido Genzi. Qué bueno es tenerlos amigos en el programa. Mi querido Sergio Zapata. Un placer de verdad. Un gusto estar aquí de nuevo en tu programa. Y en el programa que lo has hecho tan famoso a nivel nacional y fuera de Colombia también. La cantina Sergio Zapata. Verdad muy contento, muy complacido de estar un animadas aquí. Y poder saludar a todos los televidentes que están en casita. Y pues bueno nada, aquí estoy contentísimo compartiendo contigo y con ustedes queridos televidentes. Bueno, Genzi es una leyenda en la música. Una tradición grande en el género. Ha estado primero que muchos de los otros que ya hoy son muy grandes. Genzi es muy grande desde hace mucho tiempo porque ya lo decía. Canciones como Eres mi droga que fue interpretada en su propia voz. Y canciones como Creerte fue un error que interpretó el charrito negro. Que fue un éxito, un boom nacional. Creo que Eres mi droga fue una de las canciones que hace unos 13, 14 años levantó la música popular. Creo que así fue Genzi, ¿no? Sí, Creerte fue un error. La canción que grabó el charrito negro la consagró todo un éxito. Obviamente es una de mis autorías, una de mis letras. Y luego pues para darle como otro aire tal vez a la música popular. Creo que ahí partió, no solamente lo mío. Obviamente porque hay otros artistas que incursionaron con melodías como así, como al estilo Eres mi droga. Pero pues yo diría que yo Genzi Ramírez hace parte de esa nueva era en la música popular. Entonces viene Creerte fue un error, en la voz del charrito negro, de mi propia autoría. Y ya luego pues en mi propia voz se desprenderé mi droga pues que es una canción que vino para quedarse. Y para todos los siglos de la música popular y exactamente más que todos los enamorados. Eres mi droga indiscutible. Es que en sí, usted tiene una característica en sí que es el romanticismo, ¿no? En sus canciones. Sí, sí. Eso es lo que sucede con Genzi Ramírez. Que de verdad pues mi música, mis canciones es por el estilo de voz que tengo. Siempre es más, tanto más romántico que de pronto. No carrilero. No, mi voz no es tan aguardientera como se dice o mejor dicho no, no tan, no como tan de despecho. Pero aún así escribo canciones de despecho. Bueno Genzi, ¿usted su trayectoria artística se remonta a qué año más o menos cuando inicia con su primera grabación? Bueno, pues ya casi doce años. Tal vez más, ¿no? Casi doce años. Porque antes de eso, yo hablo de doce años, de eres mi droga, de quererte un error como compositor. Pero yo tengo claro que usted antes tenía cinco centavos de ceniza. Hace muchos años grabé esa canción, diez centavos de ceniza. Diez centavos. Estoy me armando. Una leyenda de esa canción muy bonita, esa la grabé en la ciudad de Medellín. Bajo el sello, bueno si podemos decir, claro que ya desapareció también. Disco Victoria. Luego pasó a ser de Pacho Sierra, de Col Música. Entonces fue la primera canción que grabé, diez centavos de ceniza. ¿Cómo dice esa canción, Genzi, para recordar un poquito de su historia? Esa canción me gusta mucho por el Tolima. Sí, la gente del Tolima, un abrazo para ellos. Hemos hablado de que deberías haberla grabado nuevamente y meterlo en los álbumes nuevos, ¿no? Sí, eso me han dicho mis amigos. Y sí, de pronto lo podemos estar grabando. Y en video, obviamente. Sí. Una canción muy viejísima, es la primera canción que grabé. Y cuando la gente la escucha, obviamente que no van a saber que soy yo, porque obviamente es la primera canción. Y cuando va a grabar la primera canción, uno está como un tantico desubicado, asustado, no sabe para dónde pegarse y para allí o para allá. Decía, tanto rodar y rodar por el mundo y al final del camino me espera el lugar donde se duerme profundo, donde mueren las dichas y penas. Es una canción muy linda, muy hermosa de Carlos Mario Vázquez de Medellín. ¿Cómo le parece? Un abrazo para él porque yo creo que está sintonizado también con nosotros. Presencia, yo le diría y lo comprometería que grabe esa canción que no es tan difícil nuevamente, que le haga un buen video. Yo me comprometería a mostrarlo por acá, ¿sí? Sería bueno. Créanme que es una buena canción que vale la pena rescatar, que usted de pronto no aproveche en su momento, usted mismo lo dice, porque era muy nuevo en el tema. No, esa canción Sergio, perdón me interrumpe, esa canción fue un éxito cuando salió. Pero por regiones, ¿no? Sí, esa canción fue un éxito a nivel nacional. Eso lo saqueó Disco Victoria en su época, eso salió en el 45, salió cuando estamos hablando del 45, el disquito pequeñito. Y eso claro, eso fue un éxito. Esa 10 de Genisa es una canción que fue éxito, sino que pues obviamente con el tiempo la gente va olvidando las canciones, pero fue una canción muy buena. Pero hace falta hacerlo con nuevos sonidos, Genzi. Sí. Bueno, vamos a presentar canciones porque más adelante tenemos mucho tiempo de hablar de esos temas que pudieron haber sido más y que no fueron, como ese que yo pienso que debería estar usando todavía. Pero hay canciones después de Eres Mi Droga, canciones como por ejemplo ¿Ya para qué? Hablemos de esa canción. Bueno, pues Sergio, pues nada, es una canción que escribí el año pasado y la verdad pues que la pude dar a conocer en varios departamentos, la canción tiene una referencia muy importante. No digo que es un éxito porque a mí no me gusta fanfarronear y estar hablando de no, es que este es un éxito. No, tiene que decirte lo que es. Es una canción que ha gustado, que ha llegado muy bien y eso me tiene contento, gracias a Dios. ¿Ya para qué? Una canción que viene creciendo poco a poco. Y pues es una canción de despecho, de mucho dolor y muchas personas se han sentido identificados con esa canción. Bueno, entonces cantémosle un corito Eres Mi Droga a la gente para que sepa que estamos con el original y un corito ¿Ya para qué? Para que presentemos el video ¿Le parece? Con mucho gusto. Pues amigos, esta es la canción que me dio a conocer dentro y fuera de Colombia, la más conocida. Te has convertido en mi vida una adicción, que dominas mi razón y no lo puedo evitar, eres mi droga. ¿Y ya para qué? ¿Cómo le parece? ¿Ya para qué? Seguir alimentando una ilusión que no ha de ser. Será mejor dejar las cosas como están y así seguir con mi dolor. Y seguir aquí en la cantina de Sergio Zapata. ¡Ay no me queda de dónde ya sacar más llanto! ¡Argemiro Jaramillo! ¡Viva ni dejen vivir! ¡Viva ni dejen beber! ¡Espéralo en el especial de Navidad 2018 desde Tuluá Valle! ¡Ay! 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 Alimentando una ilusión que no ha de ser Será mejor dejar las cosas como están Y así seguir con mi dolor Que me causó en lo profundo de mi alma Tomaré esta decisión de renunciar a tu querer Porque yo creo que es lo mejor Yo que pensé que tú eras todo lo que un día yo esperé Me equivoqué dejando todo por tu amor Y que gané mi corazón En cuerpo y alma te lo di sin condición Pero ya ves, desesperado, triste y tengo que partir Y recoger mi corazón hecho pedazos Porque has matado la ilusión que había en mí Cántale con sentimiento, Genzi Ramírez Hoy veo que tú Nunca tomaste en serio a mi grande y gran amor No te importó dañar mi vida y lastimar mi corazón Yo que pensé que tú eras todo lo que un día yo esperé Me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué dejando todo por tu amor Y que gané mi corazón En cuerpo y alma te lo di sin condición Pero ya ves, desesperado, triste y tengo que partir Y recoger mi corazón hecho pedazos Porque has matado la ilusión que había en mí Fernando Burbano Después de Ahora que Puedo Y doble dosis de licor presenta Aquí con esta canción Otra vez vuelvo a tomar Entre el amor y el trago Entre el amor y el trago De esta botella hoy me bebí A tragos dobles mi dolor Encuéntralo en YouTube y plataformas digitales Contacto 311-770-4526 en Colombia Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Los inquietos del vallenato Los inquietos del vallenato Un historial de clásicos Aprenderé a olvidar Siempre vigentes Y sigo aquí pensando en ti Presentan ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Dime dónde están los besos que guardabas para mí Contacto 311-770-4526 en Colombia Tengo un amor oculto que desespera mi alma Juan Carlos Hurtado, el andariego Después de amor oculto Aunque le digan la otra Dos días Sé que tengo seguros dos días Y el amor no tiene edad Besame, besame, besame Amame, amame, amame Presenta Supéralo Ya supéralo, ya es tarde No me ruegues Que no entiendes No quiero saber de ti Encuéntralo en YouTube y plataformas digitales Contrataciones 311-770-4526 en Colombia Del Departamento de Caldas Tierra de Música Popular Yo te quiero agradecer, papá Surge un nuevo talento para Colombia Aléjate de mí y nunca vuelvas Feder Guarnizo presenta Paracaso de Amor Paracaso de Amor Si al fin todos lloramos cuando el amor nos quiere Contrataciones 311-770-4526 en Colombia Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Luis Miguel Fuentes Te perdono Espéralo en el especial de Navidad de 2018 desde Tuluá, Valle Hoy quiero beber Nuestro saludo especial a nuestros televidentes, a nuestros amigos que conectaditos con nosotros Desde diferentes partes del mundo Nos dejan sus mensajes, síganlo haciendo Síganos escuchando a través de nuestra aplicación La Cantina Radio Y a través de nuestra página web www.lacantinadeseriosapata.com Recuerden que estos programas siempre quedan allí puestos en YouTube En nuestro canal Sergio Zapata Manager Para que ustedes, obviamente, compartan con sus familiares y amigos Estos programas que son definitivamente hechos para todos ustedes Hoy estamos con Genzi Ramírez Es un, digamos, ícono también de la música popular Porque son muchos años trabajando por la música Haciendo grandes composiciones Y ante todo, interpretando estas canciones tan románticas Que han enamorado y que han hecho a muchos, definitivamente Hacer un, enamorarse, pero casarse ¿Y qué más ha pasado con las canciones, Genzi? Porque muchos se han casado enamorados con las canciones suyas Sí, Sergio Pues, para empezar y darle, yo tengo que darle gracias a Dios primero que todo, ¿no? Y de allí, pues, una cantidad de amigos, de personas que han hecho parte De mi carrera artística y, obviamente, de mi canción Eremidroga Que es una canción que la han dedicado todos los enamorados Y aún la siguen dedicando, que es lo que me llena de alegría, bendito Dios Y, pues, claro, entonces seguí y hice otra canción que se llama Embrujo Embrujo, pues, es una canción dedicada al amor, 100% También ha gustado muchísimo, gracias a Dios En algunas regiones de Colombia esta canción empieza a tomar fuerza Y, pues, espero que los televidentes, pues, los que están en casita la disfruten mucho Pero antes de presentar a Embrujo, vamos a hablar de otras canciones, Genzi Como, por ejemplo, una que por ahí le grabó Johnny Rivera, después a usted Pero que en su voz también fue muy fuerte Esa es Sin tu amor Sin tu amor, ¿cómo dice la canción? Sin tu amor, estoy muriendo Solo en mi habitación en ti yo pienso Y entre más me pasa el tiempo Yo sigo atrapado en tu recuerdo Esa canción es una canción muy bonita Y, pues, creo que las primeras canciones que escribí fue Sin tu amor también Después de Eremidroga vino la inspiración con esa canción Y también la grabó Johnny Rivera, también en su voz Esa es una buena canción que Johnny decidió grabarla, ¿no? Sí, Johnny le gustó la canción Y yo, pues, yo, en ese entonces la canción estaba tomando fuerza Es obviamente originalmente porque originalmente es mía, en mi voz Y yo es el que la escribí Pero yo le dije, no, tranquilo Johnny, porque pues Johnny tiene su público Tiene su estilo Y lo hizo a su estilo y le quedó muy bonita, obviamente ¿Esa grabación la ha representado usted en Psycho? Sí ¿En movimiento? O sea, el que Johnny la había grabado En su momento que Johnny Rivera la grabó Fue una canción que ya sonó mucho, ya sonó bastante O sea, que de cualquier manera a gente le sirve que lo apoyen con la canción en su versión O en la versión de Johnny Rivera, porque obviamente eso representa para usted Sí, obviamente Es apoyar al artista como compositor o al artista como intérprete Me sirve mucho porque obviamente Tosaico y Asimble Pues son los que recaudan nuestros derechos Y entonces a nosotros nos favorece mucho eso Bueno, entonces ahora sí hablemos de Embrujo Entonces Embrujo, ¿cómo le parece que diría cualquiera me enamoré? Me enamoré de una linda mujer Y bueno, eso trascendió porque Porque pues llegamos, estamos, o sea En este momento estamos juntos todavía Y entonces me enamoré ¿Sigue embrujado? Sí, embrujado, le escribí esa canción a ella Quedé hechizado y la verdad pues El amor hace milagros Y hace canciones Hay otra canción, Genzi Aparte de Embrujo, que la vamos a presentar Una canción que en su momento A mí me parecía que en su voz debería quedar fantástica Y de hecho así quedó hasta que amanezca Esa canción es un cover, una letra de Joan Sebastián, ¿cierto? Sí Interpretada también por Joan Sebastián en balada Esa canción es muy hermosa Yo quiero que le presentemos a dos canciones a nuestros televidentes Cantando un pedacito de Embrujo Y luego pegándole hasta que amanezca, ¿le parece? Claro, claro amigos Mira, ¿cómo les parece que esta Embrujo, como estamos hablando Pues es una canción muy bonita que dediqué también, o sea, en homenaje al amor Porque siempre me gusta hacer canciones así Y esta, por ejemplo, la escribí muy, muy, muy dedicada a mi esposa Y es una canción que han dedicado muchos, muchos amigos ya Ya tengo, donde me he presentado a muchas partes Llegan mis amigos a decirme Genzi, Embrujo, Embrujo Y las canto Y les canto más o menos así Embrujo Tu amor es un embrujo Me tienes hechizado Atrapado en tus brazos Tu amor es embrujo Y lo que me decías Hasta que amanezca Es una canción del maestro Joan Sebastián Que en paz descansa Lo fui muy admirador Y todavía sigo siendo admirador de este gran artista Y hice este cover que dice Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Hoy lo viviremos Y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos Eso es la verdad Y la verdad mis amigos Que estamos aquí en el programa De gran amigo Sergio Zapata Que apoya el talento Muy bien Si aquí está Embrujo Y hasta que amanezca No se vayan Seguimos compartiéndoles más experiencias Y canciones De Genzi Ramírez ¿Qué dirán Los de tu casa Cuando me Miren tomando Las alondras ¿Qué tal este santurrón chiviao? Espéralas en el especial de navidad de 2018 Desde Tuluá Valle Genzi Ramírez Cántale bonito Todo el tiempo yo te pienso Todo el tiempo yo te extraño Es tu amor que llevo dentro El que me está consumiendo Me somete en tus encantos Cuando estoy entre tus brazos Y tan solo con un beso Soy un loco enamorado Eres tan linda y sensual Tu amor es irresistible Como tú no hay otra igual Que embriagame de tu amor Y de pasiones que vibre Culpable fue Culpable fue mi corazón Que no me dio las consecuencias El de ti se enamoró No tiene miedo al dolor No hay nada que lo detenga Embrujo Tu amor es un embrujo Me tienes hechizado Atrapado en tus brazos Tu amor es embrujo Embrujo Tu amor es un embrujo Me tienes hechizado Atrapado en tus brazos Tu amor es embrujo Se siente el calor Una gota de sudor Bien Espéralo en el especial de navidad de 2018 Desde Tuluá Valle Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Hoy lo viviremos Y que nos importa Que absurdo parezca Nos amamos Esa es la verdad Nos queremos Es la realidad Lo demás Que importa Hoy nos amaremos Hoy navegaremos Con el alma abierta Olvida la gente Ellos ya no existen Al cerrar la puerta Es propicio el tiempo para amar No lo vamos a desperdiciar No mi amor Amame Amame Y déjame amarte A mi manera Tómame Sediento de ti Mi cuerpo espera Amame Y déjame amarte A mi manera Que diga la gente Hacer lo que quiera Fernando Burbano Fernando Burbano Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Ahora que puedo Los inquietos del vallenato Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Argemiro Jaramillo Pagué con lágrimas El error De amarte tanto Contacto para contrataciones 311-770-4526 Juan Carlos Hurtado El andariego Ya superalo Ya es tarde No me ruegues Que no entiendes No quiero saber de ti Espéralo En el especial de navidad de 2018 Desde Tuluá Valle Hoy quiero beber A nuestra gente Del departamento del Meta A nuestra gente Del Guaviare Y a toda esta gente De los llanos orientales Que nos ven a través de TLN Y TV Orinoquía Hombre Un saludo bien especial Un abrazo Esperamos que sigan disfrutando De la compañía De nuestros artistas Que sigan compartiendo La buena música A la gente de Millano TV También Un saludo bien especial En el departamento de Boyacá A la gente de STV Televisión Interesantiago Y también a TLN Que nos ven por esta zona Del departamento de Boyacá Y parte de Santander Gracias por esa sintonía Tan importante Así es que los invitamos Para que sigan compartiendo Si obviamente quieren ver La repetición del programa Pues ya saben Van a nuestra emisora online O van también a nuestra página web O a nuestro canal de YouTube Y allí pueden ver Lo que se perdieron De este especial Con Genzi Ramírez Que hoy nos recuerda Esas canciones hermosas Que él ha hecho Y que en algunas regiones Del país Siguen siendo muy importantes Pero que nacionalmente Tal vez Muchos de ustedes no conocen Pero importante Que las empiecen a pedir En la radio Genzi Háblenos de algunas canciones Que son ya Digámoslo Muy conocidas Genzi Que de pronto No alcancemos a presentar Pero que vale la pena Que la gente busque en YouTube Sí En serio pues En YouTube Pueden buscar Escriben Genzi Ramírez Y allí Hay varios videos Que tengo Por ejemplo Como Me volví a equivocar Que es una canción Que ha gustado mucho Corazón de Piedra Por ejemplo Bueno Bueno se me van ¿Cuántas canciones Más o menos Pueden haber en YouTube De Genzi Ramírez? Por ahí unos 25 videos 25 videos Sí Entonces es muy fácil Mis amigos Escriben Genzi Ramírez Con G de gato C de coco C de coco Y de yuca Genzi Ramírez Y automáticamente Aparecen todos mis videos Allí Hay una canción Que llama El Patrón El Patrón también Es una canción Que me gusta mucho Para Los Llanos El departamento Del Cauca El Matename Dios Imagino que también gusta Y es exactamente Sí para lo que es Parte de Antioquia Me gusta también mucho Bueno Genzi Usted es un artista Que aunque ha vivido Mucho tiempo En el Valle del Cauca Digamos que casi Toda su vida ¿Cierto? Pero usted es del departamento Del Huila Tengo entendido ¿Cierto? Sí Yo he nacido En el departamento Del Huila Exactamente en Belén Una población Incrustada En toda la cordillera De nuestra geografía colombiana En el centro En la cordillera central Esos límites Entre Cauca Y El Huila Pero nací allí Y me crié acá En el departamento Del Valle ¿Usted es del Huila Genzi? O sea ¿No estuvo siquiera A la niñez? ¿Estuvo solamente Mientras nació? Nací nomás Y allí ¿Lo deportaron? Sí De una me deportaron Y mis padres Se erradicaron En el Valle del Cauca ¿Usted figura Nació dónde? Figuro nació En mi cédula Figuro que La Plata Huila Pero en ese entonces No se sabe por qué Porque ese pueblito Pues obviamente Eso creo que sigue siendo Un corregimiento Algo así Pero es un pueblo grande Entonces Pero mi cédula figura Que es La Plata Huila Ah bueno Y el pueblo El corregimiento Llama Belén Exactamente Muy bien Es un poquitico complicado Pero bueno Pero yo le doy Gracias a Dios Por haberme sido Ya así Pero obviamente Mucho más agradecido Con el público Del Valle del Cauca Que fue donde me hice Donde yo me hice Usted se vino a Huila Y vino a vivir en qué zona Por el lado de Río Frío Fue de cierto Exactamente Río Frío Valle Fue esa región Río Frío Tuluá Trujillo Toda esa parte Fue donde Donde me crié Su juventud Por ahí empezó A componer Las primeras canciones Por allí empecé Fue a través De los concursos Trujillo Tuluá Yo salí ganador De varios concursos En esos municipios Entonces fue Donde se inicia Jensi Ramírez Sí Como artista Digamos Porque di los primeros pasos En concursos De música popular Con Con Pues Coviándome ya Con exponentes De ese entonces Que Eran muy buenos Y sí Me hicieron muy buenos La resbalosa La resbalosa ¿Cómo le parece? ¿De qué trata? Háblenos de esa canción La resbalosa Es una canción Muy bonita Que Yo creo que a todos Nos ha pasado No sé que a todos Uno El amor es así Uno se enamora Y uno dice Listo Pues este es el amor De mi vida Lo que yo estaba buscando Y no Mejor dicho Que alegría Y llega la felicidad Y después ¿Qué pasa? Cuando viene El desamor Viene ya el desencanto Cuando te das cuenta Pues es cierto Que la persona Que tienes a tu lado Bien sea hambre o mujer Pues no importa Digamos Pues bien En el caso de las mujeres Pues confiando Que el marido Oficioso Y que dedicado Entregaba a ella Cuando resultó Un resbaloso ¿Cómo le parece? ¿Se va con otro? ¿O con otra? Sí, o sea que se le va Por la rama ¿Entiendes? Y se le dice Sí, obviamente Pues que le da Como escuché por ahí Un chiste Que alguien tenía Una mujer Que le hallan paloma Porque cada momento Se le volaba ¿No? Sí, eso Más o menos Más o menos La resbalosa Es una canción Es la canción Que puede ser Más representativa A nivel nacional Bueno mis amigos Pues para que se den cuenta De esa canción Para que la disfruten Pues ahí Van a ver todo el video De La resbalosa Bien, ahí está John Jairo Pérez Con sus personajes De Ebro y Don Ebelio Espéralo en el especial De Navidad de 2018 Desde Tuluá Valle He decidido No aguantarte más Ahora me marcharé De ti Para que quiero Un amor así Confieso que me equivoqué Ahora confieso Que este fue mi error ¿O será que así es del amor? Solo fijarme en tu belleza Pero en sus sentimientos No Muy tarde vi A darme cuenta Lo resbalosa que eres tú Tan fría no tienes sentimientos Solo te importa la pasión Porque su amor Como una rosa es De rica aroma Hermosa son Pero también Tienen espinas Que lastiman Y dan dolor Gracias a Dios Pude sacarme De aquí del pecho Esta ilusión Quisiera no volver a verte Y no acordarme Y no acordarme De tu amor Ahora confieso Que este fue mi error ¿O será que así es del amor? Solo fijarme en tu belleza Pero en sus sentimientos No No Montar de vi A darme cuenta Lo resbalosa que eres tú Tan fría no tienes sentimientos Solo te importa la pasión Porque su amor Tan terco insistir en el amor Sufre corazón Lo nuevo de Orlando López Búscalo en todas las plataformas digitales O ingresa a YouTube Y llora Y llora Y llora Y llora Orlando López La voz del sentimiento popular Contrataciones 310310 0429 La agrupación musical Más buscada del planeta Los fugitivos Sus clásicos La loca Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Corazón, corazoncito Vanidosa Y su más reciente éxito Corazón de papel Contactos en Colombia 312-463-7408 Destacado compositor Pagué con lágrimas el error Creador de grandes éxitos en su voz y estilo Cuando me llegue el turno de la muerte Argemiro 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 Jaramillo Tengo un deseo de amor que solo tuve Presenta Beban y dejen vivir Beban y dejen vivir Beban y dejen vivir Beban y dejen beber Contrataciones 311-770-4526 En Colombia Yo soy el que manda flores Dedica canciones Luisito Muñoz Para que llorar Para que sufrir Si has pagado mal Ya te descubrí Espéralo en el especial de navidad de 2018 Desde Tuluá Valle 5, 4, 3, 2 El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Hola a todos Bienvenidos a nuestro track 5 Un mes genial El mes del amor y la amistad Y hoy dedicaremos nuestro espacio a este artista De quinchía risaralda De origen campesino Y muy humilde Quien estará con nosotros en el especial de navidad de 2018 Les hablo de Luisito Muñoz Y empezamos con una canción muy exitosa Se llama Si supieras En el track número 1 Regresarías Regresarías Esculcarías En lo profundo de tu alma Perdonarías de corazón Todas mis faltas No olvidarías Lo mucho que te hice feliz Vamos y acepta Dime que yo también te estoy haciendo falta Que como yo también me extrañas en tu cama Y que nos falta el mismo aire para vivir El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Más de la música de Luisito Muñoz Que tal ahora Otro de sus grandes clásicos Que lo ha llevado a recorrer Toda la geografía colombiana Y países de Europa Estados Unidos Compartiendo tarimas Con otros grandes exponentes Del género popular En el track número 2 Llega Llora su dolor Luisito Muñoz Era verdad Todo lo que mis amigos decían Fue la mujer Que compartió Todas mis penas Y mis alegrías De mí se fue Me abandonó Porque no todavía Encontrado La dicha Y ahora llora su dolor Extraña mi calor Extraña mi calor Lo vi en su mirada fría Yo sé que él no te hará el amor Como lo hice yo Poniendo a tus pies Mi vida El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina No entiendo por qué insistes en buscarme Sabes que tu presencia me hace daño Si ya no tienes nada que brindarme Aléjate de mí Ya no te amo En el track número 3 Con este especial de Luisito Muñoz Traemos una de sus más recientes canciones de su autoría Que le permiten mantener su estilo romántico y dulce que lo caracterizan Esto se llama No hay por quien llorar En el track número 3 Luisito Muñoz Ya no hay por quien llorar Ya no hay por quien llorar Porque si no me amabas me fingías Porque si me alejaba me seguías Vete que no te quiero ya en mi vida Eres una farsa y una mentira Rompiste el corazón en mil pedazos Del hombre que por ti daba la vida Trataré de buscar en otros brazos Un amor puro y sin hipocresía Esta canción que viene a continuación La corean, la siguen coreando La piden en conciertos Suena y suena en todas las estaciones de radio Y es que al lado de Pared y Montoya Hicieron este gran éxito Que lleva por nombre Ángel o Demonio Marcó la diferencia esta canción en su estilo Y también rompió límites en su alcance Convirtiéndose en uno de los temas Más sonados en Colombia En los últimos dos años En la actualidad supera Los 117 millones de reproducciones en YouTube Ángel o Demonio en el track hack número 4 Llevarte bien lejos Perder los sentidos Cambiar el amor Por noches de pasión Ese hombre no te conviene Solo te va a lastimar Y yo quiero enamorarte Y ser tu ángel guardián Y yo seré el demonio El que te hace pensar muchas cosas malas El que te hace caer Y te ha de enseñar mil cosas en la cama Yo quiero darte mi amor Y yo rumba y diversión ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina No me molestes más No quiero estar así Recuerden todos descargar la aplicación La Cantina Radio Si ya la tienes actualízala Es fácil Borrala que tienes Vuelve y la descargas Para que te llegue la actualización Nos despedimos con este especial De Luisito Muñoz Dedicado exclusivamente a él Y que estará en nuestro especial De Navidad 2018 Me despido con Corazón de Acero Este es su más reciente lanzamiento Y además un gran recomendado El cual esperamos alcance el éxito Como los anteriores Gracias al apoyo de todos ustedes Corazón de Acero En el track 5 Luisito Muñoz Chau a todos Para que sufrir Si has pagado mal Ya te descubrí Para que mentir Si este corazón Ahora es de Acero Para que sufrir Por una ilusión Que paga con traición No sabe pedir perdón No sabe que es el amor Creo que esta relación Ha ido demasiado lejos Para que llorar Cinco, cuatro, tres, dos El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Aunque sé que ya no regresarás a mí Te deseo el bien Y que seas muy feliz Doctor Velázquez Si te vuelvo a ver Te recordaré Espéralo en el especial de Navidad 2018 Desde Tuluá, Valle Hoy quiero beber Bueno Definitivamente con Gencí Ramírez Se pasa muy rico Pero Gencí tiene muchísima música Muchas canciones Que hoy en un solo programa No alcanzamos a presentar Es por eso que Queremos hoy aprovechar La venida de Gencí E invitarlo Para que no solamente Nos acompañe hoy Sino que nos acompañe En un próximo programa ¿Qué opina Gencí? Pues muy contento Muy agradecido Si me das la oportunidad Y obviamente los televidentes También están de acuerdo Pues de verdad que de corazón Agradecerles Y me dan la oportunidad De mostrarles más canciones Porque tengo más canciones Para mostrarles Muy bien Pero antes de presentar La última canción de hoy Y luego obviamente Pues irnos a un próximo programa ¿En qué momento Gencí empieza a componer? Porque ya me decía ahorita Bueno, estaba en el programa de Río Frío Borrado de Tuluá Y en los concursos de Música Popular Usted participaba Y le iba muy bien Pero en qué momento usted dice Bueno, voy a componer No solamente voy a cantar Porque el éxito grande suyo Aparte de cantar Ha sido componer Sí Pues yo diría Sergio que Cuando se me da la oportunidad De empezar a hacer canciones Con Cecilia Borrado Que es una gran compositora A nivel nacional Compositora de grandes canciones Y entonces ella Ella tenía sus canciones En un cuaderno Y me invitaba Que fuera a su casa A hacerles música Y entonces cuando yo empecé Porque yo le decía música A las canciones como Ojalá y te dure Ella hacía como una poesía Y la escribía Ella hacía la canción La letra Y yo me le colocaba música Por ejemplo Estamos hablando de Ojalá y te dure Ojalá y te dure Tu nuevo cariño Ojalá y que entienda Su forma de amar Esa melodía es mía Porque ella me pasó la letra Y yo le hice la melodía O sea que esa autoridad Esa es compartida Esa es compartida Y llegó al charrito negro Que la grabó Es un palo también Es un éxito Eso es un éxito Eso se escucha aún todavía En las emisoras Entonces así empieza Agencia y Ramírez Hacer composiciones De igual manera Cantantes del Cauca También nos han grabado Temas que han trascendido mucho Bueno Pero en que momento A que edad Tenió usted ya cuando eso Bueno la edad si No me acuerdo mucho Pero yo estaba muy jovencito Hace mucho tiempo ya Hace mucho tiempo Pero no tanto Ah bueno Bueno lo importante Primero fue la cantada Y después la composición ¿Cierto? No primero Empecé como compositor Ah luego cantó Y luego ya Los amigos Me animaban Los concursos Si Por eso Entonces primero Fue los concursos Fue los concursos Luego se me dio la oportunidad Con Cecilia Orado Y otros compositores Hacerle música A las letras Y ya luego Unos amigos A quien les debo mucho Obviamente Primero siempre digo Primero Dios Y muchos amigos Se me han apoyado Y se hacen ya Casi no comer Mi droga Y las que ya conocen Bueno Pero usted toca Un instrumento Genzi Pues entiendo Un poco De la guitarra Y con eso Hacen los ritmos Con eso Si Con la guitarra Yo me defiendo Y le hago Las melodías Las notas A mis canciones Bueno No le voy a quitar Más tiempo Ni ponerlo a votar Más corriente Porque vamos a irnos A un próximo programa La próxima semana Con un especial Con más canciones suyas Pero vamos a presentar Una canción Que me llama la atención Se llama La Rompecorazones ¿Esa es la autoría suya también? No 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 Sergio Esta canción No es de mi autoría Pero me complace mucho Presentarla Y ya que tu me da la oportunidad De verdad Agradecidamente Agradecido Sergio contigo Y con los televidentes Que nos van a presentar Nos van a prestar su atención Para esta canción Es una canción nueva Es el objetivo de ahora Si Es una canción Que quiero recomendarla Y espero pues Que sea del agrado De todos los televidentes De todo el público Seguro de la música popular Se llama La Rompecorazones ¿Podemos cantar un pedacito O una capela Del corito de la canción? Claro, claro que sí Para darle un adelantico A los televidentes Dice más o menos así Hoy quiero beber Tengo mil razones Y es por una ingrata Que por el mundo Anda rompiendo corazones Y ella vino a mí Y yo le entregué Mi corazón En un abrazo Y hoy me lo devuelves Roto en mil pedazos Bueno mis amigos Eso es un adelantico Pero como le dije Pues espero les guste Y será un éxito Espero tengan Sí, tengan una buena referencia A esta canción Que se llama La Rompecorazones No me la voy a aprender todavía Porque yo no he terminado con usted Resulta de Genzi Que queremos que usted Nos deje las redes sociales Y sus contactos Para las presentaciones Y obviamente para que lo llame Aunque se va a saludarlo Bueno mis amigos Entonces en las redes sociales Me encuentro muy fácil Mis amigos Los invito para que Entren a Youtube Y escriban Genzi Ramírez G de Gato C de Coco Y de Yuca Genzi Ramírez Y aparecen todos mis videos Y allí pueden compartir el video Que más les guste Y van a encontrar todo Lo más reciente Y lo más conocido Y en mi página de Facebook Pues Genzi Ramírez Es una página que tengo Facebook En Instagram Como Genzi Ramírez Y así Sucesivamente Las redes sociales Es muy fácil La gente Algunos empresarios No solamente Algunos empresarios de pueblos No manejan Redes sociales Ni Instagram Pero si manejan celular O sea celulares normalitos Y es importante Que dé el número telefónico Para que lo llamen Claro, claro Mi celular es 310-432-4979 Repito 310-432-4979 Mi número de celulares Contacto Tele whatsapp Muy bien Así es que ahí está Pueden contactar a Genzi Ramírez No hay excusa Para no llevarlo A las fiestas y ferias O a eventos privados Ahí está dando el contacto Para que lo lleven A esas actividades Genzi pues Lo dejamos entonces En este momento así Vamos a presentar esta canción La Rompecorazones Es el lanzamiento De Genzi Ramírez Vamos a apoyarlo muchísimo Por esa razón Vamos a estar en un programa más La próxima semana Compartiendo con todos ustedes A ustedes Genzi Muchas gracias Por aceptar la invitación Sergio de corazón Deciste mil bendiciones a ti Que siempre has sido Pues de verdad Un gran colaborador Apoya a la música popular A nuestros artistas de Colombia Y pues a mí también Me ha brindado siempre 100% Su amistad Y su apoyo En tu programa Tan importante Que tiene tanta acogida Dios los bendiga a todos Y bueno Nos veremos Si quieren una próxima Para presentarles más canciones Más videos Que tengo por allí Para mostrarles a mis amigos Bueno Dios lo acompañe A ti Y a todos ustedes Mis amigos Nos vemos en un próximo programa Donde estaremos con Genzi Ramírez Nuestro invitado especial Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Fernando Burmano Esta botella hoy me bebí A tragos dobles mi dolor Espéralo en el especial de navidad En 2018 Desde Tuluá Valle Hoy quiero beber Tengo mil razones Tengo mil razones Y es por una ingrata Que por el mundo Anda rompiendo corazones Y ella juró amarme Quererme como a ninguno Y yo inocente Que a mí Me tocaba el turno Y ella vino a mí Y yo le entregué Mi corazón En un abrazo Y hoy me lo devuelves Roto en mil pedazos Yo recogí los pedacitos Y uno a uno Los puse en su lugar Pero ya mi corazón No soporta Otro golpe más Genzi Ramírez De romper el corazón Comparte Lo que me hizo a mí Es imperdonable Porque he sufrido mucho Demasiado en esta vida Por culpa de esa infame Mientras que ella va Feliz del brazo Con otro Yo estoy en la cantina Muriendo Con mi corazón Roto Y ella vino a mí Y yo le entregué Mi corazón En un abrazo Y hoy me lo devuelves Roto en mil pedazos Yo recogí Yo recogí los pedacitos Y uno a uno Los puse en su lugar Pero ya mi corazón No soporta Otro golpe más Pero ya mi corazón No soporta Otro golpe más Especial de navidad De dos mil dieciocho Con Fernando Burbano Hoy Buscando un buen amor Luis Miguel Fuente Alguien te va a hacer llorar El andariego Sé que tengo Seguros dos días Los inquietos del vallenato Y dónde está el amor Luisito Muñoz Y su hijo Pien Yo soy el que manda flores A su salud Dame Y no me contestó Argemiro Jaramillo Jogue con lágrimas El error El orejón Las alondras Doctor Velázquez Chocolo y los de la risa John Jairo Pérez Con sus personajes Don Ebrio Y Don Ebelio Grabación Viernes 5 de octubre Coriseo de Ferias de Tuluá A partir de las 4 de la tarde Una realización De la Cantina De Sergio Zapata Y Teluro Producciones Patrocina Ron Viejo de Caldas El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Prohíbes el expendio De bebidas embriagantes A menores de edad En las cantinas Siempre me ven tomando Llorando de tristeza Necesitas vender Necesitas comprar Quieres cerrar negocios Con seguridad y efectividad Anuncia tus artículos Y revisa las ofertas En clasificados STB Y visión estéreo En negocios y publicidad Somos tu mejor elección Comunícate con nosotros A los celulares 315-659-1269 O 322-481-6886 Porque vender y comprar Es muy fácil con nosotros Comunícate ya Excelente oportunidad Se vende Casa Lote Ubicada en el barrio Nuevo Mundo Frente al estacionamiento Del Hospital San Antonio En Soatá Área total de 177 metros cuadrados Los interesados Pueden llamar a los teléfonos 315-659-1269 O 310-796-8989 Llame ya Y aproveche esta gran oportunidad Vive en el mejor punto de Soatá Amplios apartamentos Espacios modernos Llenos de luz y de confort Dos alcobas Dos baños Sala comedor Cocina tipo americana Con la mejor vista del cañón Del Chicamocha Invierte en uno de los sitios Más tranquilos de Soatá Torre El Mirador Llama ya 320-309-1269 404-64-65 Cambiemos de actitud Use elementos de protección Esté atento a las señales Estas son claves No maneje en estado de embriaguez Si Sipsaguea Puede generar un siniestro vial Lo que tú quieres Está al terminar la ruta Salvemos vidas en la vía Una campaña de Esa es verbs de protección de globo de embriaguez Precisamente todo lo que tú eres Están le shipayed en la vía A la misma �bagja en la plana de éner Bang presentó Ackee cru breathing Sometimes earth Están le ship y sentas en la comme Dexa Tomás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabes identificar las estampillas y las botellas de licor adulteradas? Son seis sencillos pasos. Si despegas la estampilla, debe quedar pegado a la botella el adhesivo de seguridad. Los datos del producto como marca y cantidad del mismo deben coincidir con los de la estampilla. El tercero y más divertido. Tienes que frotar fuertemente las letras rosadas que están debajo del código de barras. Te darás cuenta cómo desaparecen y aparecen de nuevo. Al retirar la estampilla, debe despegarse por partes debido a los recortes de seguridad. Debes verificar que la tapa esté bien ajustada. Esta sí que es una botella original. Al colocar la botella en contraluz, el licor no debe presentar partículas. También puede descargar la aplicación Edex. Ingresar el código de seguridad de la estampilla para verificar la legalidad del producto. Siga estos pasos y tome con tranquilidad, pero responsablemente. Una campaña de la gobernación de Boyacá y la Secretaría de Hacienda para disminuir el contrabando y la distribución del licor adulterado. La Cantina de Sergio Zapata en STV Televisión, domingos, martes y jueves, 5.30 de la tarde.